Música Mi nombre es Maritza Sánchez Hernández, soy comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, soy líder pública de Creative Commons Colombia y administradora de comunicaciones digitales en la Universidad Cooperativa de Colombia. Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro internacional con presencia en más de 120 países que lo que hace es proponer modelos alternativos en licenciamientos y derechos de autor. La propuesta de Creative Commons es proponer escenarios legales en los que sea posible, dar permisos sobre la distribución de las obras, reduciendo cada vez más la necesidad de intermediarios que lo que hacen es restringir o entorpecer cada vez más la circulación de conocimiento, de cultura, de diversos materiales que son útiles para los ciudadanos del mundo. Todas las creaciones o todas las producciones creativas tienen derechos de autor. Cualquier texto, cualquier fotografía, cualquier obra audiovisual, cualquier pieza musical tiene derechos de autor. Existen unos derechos morales y patrimoniales que están consagrados en los derechos de autor según las legislaciones alrededor del mundo. En particular por el caso de Colombia, los derechos patrimoniales tienen una duración de 80 años posteriores a la muerte del autor. Todas las obras tienen entonces derechos de autor, pero digamos que cuando aparecen escenarios digitales y vamos evolucionando como sociedad, aparecen diversas alternativas, o aparece la necesidad de transformar esos derechos de autor tradicionales que imponen restricciones y que imponen prohibiciones en particular. Entonces las nuevas alternativas y en esencia Creative Commons lo que está tratando de disponer legalmente es unos nuevos permisos para la circulación de esas obras de cualquier índole para que sea más fácil compartirlas, para que sea más fácil el acceso sin que se pierda la legalidad y sin que se pierda la titularidad como de los creadores originales. Es decir, cada vez más Creative Commons se difunde y hay una mayor sensibilización con respecto al uso de las licencias. Digamos que las actualizaciones tienen que ver con que las licencias cada vez amplían más la cobertura de ciertos países. En el caso de Colombia estas licencias son legales, cualquier persona, cualquier creador, no solo del ámbito de la producción creativa, cualquier profesor, cualquier músico, cualquier estudiante puede hacer uso de diferentes materiales. En internet cada vez más se aclara qué obras se pueden usar con este tipo de licenciamientos. Existen buscadores que permiten acceder a diferentes canciones, fotografías, videos, partiendo de la base de que no todo lo que en internet está es gratis, que es como un imaginario colectivo común. Todo lo que esté en internet y yo encuentro lo puede usar, no. Creative Commons cada vez ha hecho más claridad sobre sus licencias, sobre las posibilidades que estas licencias otorgan para que busquemos esos contenidos que podemos usar dando siempre los créditos pues pertinentes. Entonces en lugar de entrar a Google y descargar una foto y usarla en mi blog así como libremente porque me pareció que era bonita y que era pertinente para mi entrada de blog, ya puedo entrar a unos buscadores mucho más detallados en donde encuentro contenidos ya licenciados, en donde estoy respetando los derechos de autor de los creadores que los compartieron y a la vez estoy recirculándolos y potenciando la circulación de conocimiento y de cultura. Entonces, por ejemplo, en el blog de Creative Commons Colombia, que es co.creaticcommons.org, se pueden encontrar como esos enlaces a esos buscadores, es muy fácil de encontrarlos, así como también es muy fácil elegir la licencia, no solamente usar los contenidos que otros ya han compartido y que han dispuesto en la red para que sean útiles para muchas personas alrededor del planeta, sino también tomar una decisión con respecto a cómo yo compartir lo que creo, cómo yo, como creador, decido compartir mi fotografía, mi video, el texto que escribí, una estrategia digital que redacté en un documento, un libro, bueno, cualquier tipo de creación en cualquier formato, yo puedo entrar a una herramienta de Creative Commons, responder unas preguntas sobre los usos que quiero permitir, si son comerciales, si quiero permitir que se hagan obras derivadas, es decir, que una persona tome mi texto y saque un fragmento y lo convierta en una nueva obra, eso es una obra derivada, si quiero que se comparta o no con la misma licencia de Creative Commons, entonces hay herramientas que permiten responder preguntas para luego entender cuál es la licencia que más me conviene y tomar una decisión sobre cómo compartir la obra. Es un error muy común que se hable de licencia Creative Commons o de licencia CC, ah, esa foto tiene licencia CC, entonces la puede usar, y un poco se usan indiscriminadamente los contenidos, no existe una única licencia CC, existen varias, entonces, según los criterios que uno elige, puede haber usos comerciales, no derivados, siempre será transversal el respeto del autor original, que es lo que se llama atribución, entonces entender eso es muy fácil, y por eso la invitación es entrar al blog de Creative Commons Colombia, o a la página de Facebook, o en Twitter somos CC Call, y allí van a recibir pues como una orientación sobre cómo entender esos muñequitos y esas dos C, para dar permisos o para respetar los permisos que otras personas nos dieron. Sí, yo creo que hay muchos casos en los que resulta sancionado un ciudadano, o se ve frenado en la evolución de un proyecto por el uso indebido de obras, o por la falta de respeto al derecho de autor. Y es por el mismo escenario pues como de derechos de autor prohibitivos tradicionales, en los que todavía hemos estado inmersos por mucho tiempo en Colombia. Afortunadamente hay entidades que están trabajando pues como en enseñar el uso correcto de derechos de autor, en la promoción de derechos alternativos como estos de los que estamos hablando, de Creative Commons. Casos, por ejemplo, como el de un programa que se llamaba opera al barrio de la Universidad de Antioquia, que lo que proponía era llevar música clásica a diferentes barrios de la ciudad de Medellín. La universidad no tenía entonces la capacidad de pagar semanalmente, mensualmente un rubro específico por derechos de autor a una entidad como Saico o Asimpro, y un proyecto de estas características que iban viendo la comunidad se ve truncado, desapareció, hasta donde tengo conocimiento. Entonces, el no respetar los derechos de autor, así la iniciativa sea educativa o cultural, puede llevar al fracaso o a la interrupción de algo que sea favorable para el bien común. Por eso es importante, así tengamos la idea de que el proyecto es educativo, cultural, artístico, que sea muy altruista, igual o comercial. Siempre habrá que tener como perspectiva qué son los derechos de autor y cómo se deben respetar y qué alternativas hay para, digamos, no seguir como los pasos tradicionales y buscar como alternativas que ya están disponibles. El tema de los derechos de autor no es algo exclusivo de los abogados como antaño, que era como derechos de autor, eso tiene que ver solamente con abogados, con oficinas de jurídica, también era sinónimo como de lío, de indemnizaciones, de conciliaciones, de escenarios como un poquito complejos. Ahorita los derechos de autor son temas que tienen que ver con todos los ciudadanos. Todos, cuando hablamos de escenarios digitales o de la aparición de Internet, somos prosumidores, somos potenciales productores y consumidores de contenido. Ya no es solamente el fotógrafo famoso o el escritor también muy popular o el gran artista pues como con mucha trayectoria. Todos somos productores de contenido. Cuando subimos un video casero a YouTube, cuando creamos un blog, cuando hacemos una publicación en Facebook, personal, todo lo que nosotros creamos es una obra. Cuando materializamos una idea y la ejecutamos y queda plasmada en formato de texto, de video, de fotografía, cualquier formato de información ya es una obra. Por eso tenemos que entender en qué consisten los derechos de autor. El padre de familia, el estudiante de primaria, de secundaria, tiene que ir entendiendo que hay creaciones de otros que se deben respetar. Pero que asimismo hay creaciones libres en la red que ya podemos usar respetando los derechos de autor o apropiarlas si ya están en el terreno del dominio público. Entonces creo que es competencia de todos los ciudadanos entender los derechos de autor y ya no es un asunto solamente de abogados.